Llega la reapertura más esperada, el 7 de marzo, la fiesta evoluciona. Llega nuestra tercera temporada, sábado 7 de marzo, SICA, Puerto Aruba. El sábado 7 de marzo, la fiesta regresa, evoluciona. Llega la vuelta para abajo, Puerto Aruba, tercera temporada. Puerto Aruba, seguimos siendo la disco con más fiesta en toda la región. La fiesta evoluciona, un lugar totalmente renovado, con 3 pistas, una VIP exclusiva para más de 25. Más fiesta, más noches de locura, sábado 7 de marzo.